En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo, Ya vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Sabemos que Jesús va en camino a Jerusalén donde va a padecer la muerte. Y les explica a los apóstoles. Los llama aparte para explicarles que el siguiente paso, pues no es como en Galilea donde todo era bonito porque toda la gente lo seguía. Porque eran momentos de que la gente lo reconocía por sus milagros. Llegando a Jerusalén va a ser la crucifixión. Va a ser la muerte. Entonces Jesús les advierte a los apóstoles. Pero fíjate cómo una mamá siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y esta mamá de los hijos de Zebedeo le pide. Dice que se postra. O sea, una actitud muy reverente, con mucha reverencia. Pero lo que le pide, pues es algo, pues, un tanto vano. Quiero que mis hijos estén a un lado de ti, en el reino. Jesús dice, bueno, lo que tienes que anhelar no es un lugar. Si quieres anhelar un lugar grande, el lugar grande está sirviendo a los más pequeños. Fíjate cómo toma como ejemplo a los gobernantes, los jefes de los pueblos, que a veces tiranizan a los ciudadanos, que se toman la autoridad para disponer bienes para ellos. Y dice el Señor, ustedes no sean así. Ustedes sirvan. El que quiera ser el primero, que sea el último. Yo creo que este tiempo de cuaresma tenemos que disponerlo también para servir. Ya hemos dicho, sí, ayuno, oración, penitencia, limosna. Pero también valdría la pena ponernos a servir a la gente más sencilla. Tomemos esto como ejemplo. Vayamos con un enfermo. Vayamos con una persona que tiene una necesidad especial y pongámonos a ayudarle. Estás distanciado de un familiar que está enfermito. Ve y hazle un favor. Que no se nos pase la cuaresma sin ponernos al servicio de los hermanos. Porque es ahí donde el Señor va a reconocer nuestra grandeza. Es en la atención a los más necesitados, donde el Señor nos hace grandes. Que nos pongamos a servir a los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.